La próxima nota la presentamos desde el Estadio de los Sueños del Club Regatas Corrientes porque el último domingo 6 de septiembre se desarrolló con singular éxito un nuevo torneo de taekwondo organizado por la Asociación Academia Superior que preside el Máster Jorge de Marchi. Sí, trabajamos mucho para el torneo, tan rápido que ya estamos con otras actividades. Se disfruta poco porque el calendario nuestro es muy complicado, pero sí, superamos todas las expectativas. Estamos viendo las imágenes de la mañana y naturalmente el acto inaugural. Siempre en la mañana es el momento de mayor convocatoria porque están los niños y los niños traen la familia, todos los instructores están presentes y bueno, la verdad que fue un torneo muy convocante, muy familiar, muy ameno. El día se prestó, el club está más lindo que nunca. Y por supuesto, nosotros le pusimos como siempre pasión y amor por lo que hacemos. ¿Se superan las expectativas, Jorge? Sí, 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 totalmente. Sabés que son tiempos difíciles, sabés que no es fácil realizar grandes obras en estos momentos, pero el mejor capital que tenemos nosotros dentro de la asociación son los recursos humanos. Bueno, toda empresa que tenga un buen recurso humano, bueno, puede hacer grandes obras y nosotros podemos construir esto porque tenemos un gran capital de recursos humanos. Un muchas gracias, ¿para quién? Y bueno, principalmente para los padres, para los alumnos, para los instructores que confían en esto, a las escuelas amigas que se vinieron de 11 provincias de Argentina, más a Brasil y Paraguay, que confían en nosotros como colegas, como amigos, como compañeros de ruta en este arte que es el taekwondo. Y por supuesto, después el club de regata que es nuestra casa, nuestro anfitrión, donde ellos nos otorgan las instalaciones para que podamos llevar a cabo. Toda su comitiva estuvo presente apoyándonos. Y al gobierno provincial, que también siempre, con cualquier requerimiento que tengamos, nos apoyan. Así que, y obviamente que esto tiene que ver con un trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo no lo podemos hacer solamente los que integramos la asociación. Necesitamos también de los amigos como ustedes que difundan lo que se hizo, del gobierno, del club de regatas, de las demás personas. Así que ni un logro de estas características es propio. Es con la ayuda de los demás y le agradezco a todos los que hicieron posible esta fiesta. ¡Gracias!